Para escribir estos versos agarra pluma y papel Me puse a pensar muy bien a quién se los iba a hacer Les voy a decir quién es y su nombre verdadero Él es Arturo Bailón del Estado de Guerrero Con catorce años de edad a California llegó Él se cruzó por el cerro burlando la inmigración Sus hermanos lo ayudaron para su preparación Orgulloso de su padre que Don Virgilio Bailón Arturo sonriendo dice Me la parto trabajando Mi jale es muy peligroso pero me la ando ripando Me gusta gozar la vida en carreras de caballos Me gusta apostar dinero también en peleas de gallos Ando muy bien preparado yo sé que corro peligro Yo no soy como el venado que lo asusta cualquier ruido Quise darles lo mejor hasta una vida de ricos A Dios le pido perdón a mi esposa y a mis hijos Hasta pronto mis hermanos los llevo en mi corazón Pronto estará con ustedes su hermano Arturo Bailón Arturo Bailón Gracias por ver 운 Gracias por ver el video.